More than us is here More than us is there 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 More than us a Has dicho a todo lo que tú seguirás diciendo y a todo lo que tú harás y en el nombre de Cristo Jesús toda cosa que provenga de la carne en el nombre de Jesús hacemos caso omiso declaramos que no entra en nuestro corazón pero toda cosa que provenga de tu santo espíritu entonces entre penetre se haga un fundamento en nuestra vida para nosotros poderlo aplicar en nosotros en el nombre de Cristo Jesús y decimos perfecto muchas gracias pues vamos a empezar ya saben yo les traigo este ahí unas diapositivas y el día de hoy quiero hablarles de procurar la armonía cuando tú y yo procuramos la armonía si mejoramos nosotros y mejoramos nuestras relaciones Me llama la atención que la misma Biblia y el mismo Dios desde el principio de los tiempos todo lo fue creando de una manera unida y de una manera organizacional Cada cosa tenía su que y para qué y su por qué fue la misma creación cuando tú la ves los siete días de la creación como Dios fue haciéndolo tan específicamente que él termina en Génesis 2 y lo dice de esta manera Dice fueron pues acabados los cielos y todo el que ejército de ellos que interesante que Dios vio en el fin de la creación una organización un poderío un fuego No dice y acabó y acabó a todos los animales y al hombre no acabó al ejército al ejército que estaba en ellos un ejército que está diseñado para vivir de manera social y organizativa Esto de la sociedad no se le ocurrió tal vez el término a un hombre y yo creo que inspirado por Dios pero se le ocurrió la organización a Dios como de Dios también se le ocurrió la familia y el matrimonio No lo hizo el gobierno no lo hizo el gobierno no lo hizo una sociedad no alguien dijo el hombre y la mujer se van a unir y le vamos a llamar matrimonio No Dios mismo desde el principio concebió a Dan y a Eva para multiplicarlos si me explico entonces todo esto Dios lo va haciendo de una manera extraordinaria Hay una historia muy interesante recordando esto de la unidad que es en la torre de Babel si ustedes han leído el Génesis Y si no lo han leído seguro se han de acordar porque en el momento que ustedes fueron a la iglesia de chiquitos sea en una escuela dominical o sea en la católica Estas historias se nos contaban y es la torre de Babel donde muchos hombres se pusieron de acuerdo para hacer algo Y Dios volteó hacia abajo y les dijo nadie va a detener estos planes de estos hombres porque son un solo pueblo y hablan un solo idioma Ellos habían decidido todos los hombres habían decidido formar una ciudad tan extraordinaria donde nadie carecería de nada y donde nadie necesitara nada Y dice Dios nadie los va a detener sin embargo ellos no conocían un propósito de Dios ellos no habían poblado la tierra Ellos no habían que poblado la tierra porque tú vas a decir porque Dios confundió Dios llega a ellos y entonces les cambia el lenguaje Y empiezan a no entenderse y empiezan a ser pequeños grupos y empiezan a moverse en la tierra ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque todos estuviéramos muy cómodos viviendo no sé dónde hubiera estado el Edén No sé qué lugar te guste pero a lo mejor Cancún estuviera muy padre Y de ahí estuviéramos no sé en Israel a lo mejor estaba el Edén Pero si me explico no hubiéramos alcanzado el potencial de Dios ni hubiéramos vivido como hoy Ahora esto es muy interesante Sigo Siguiente por favor En Génesis Miento en Eclesiastes También Dios nos menciona nos dice es mejor ser ¿Cuántos? Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito Si uno cae el otro puede darle la mano y ayudarle Pero el que cae y está solo ese sí que está ¿en qué? En problemas Podemos estar acompañados pero podemos estar muy solos Y bueno sigue diciendo el siguiente versículo Del mismo modo si dos personas se recuestan juntas puede brindarse calor mutuamente Pero ¿Cómo hará el solo para entrar en calor? ¿Ha dormido una vez usted solo en tiempo de frío, 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 frío? Yo sí ¿Sí? ¿Se han dormido solos? Bueno te pones una calceta, dos calcetas, tres calcetas, una pijama, tres pijamas Te echas una cobija, dos, tres, cuatro, cinco Usted va a decirle pues son las hormonas de usted Pues a lo mejor pero hay días de frío que no te calientas Y tienes el calentador ahí junto y tú dices ¡Ahhh! Qué gran diferencia nos tocó un día Mi esposo se fue a Perote Que se vinieron muriendo de frío Pero yo estaba con todo eso encima Nada más llegó él y se metió debajo de la cobija Y nada, bueno, primero lo acuso Llegó helado ¿Sí? Que yo decía ¡Ahhh! Si yo estaba fría cuando él me tocó era una paleta ¡Ahhh! Hasta casi le quería decir para allá Pero en el momento que nos pudimos juntar y calentar uno con el otro Empecé a quitar cobijas Me empecé a quitar calcetas ¿Sí me explico? Porque la misma Biblia nos ha diseñado para estar ¿Cómo? Juntos Ok, sigue diciendo Eclesiastes todavía Alguien que está solo puede ser ¿Qué? ¡Wow! Y vencido ¿Atacado y qué? Cuando nos ponemos como personas errantes en esta vida Y ahorita voy a entrar a cosas concretas como tu familia Pero cuando decidimos yo contra el mundo ¿Sí? Y nadie sabe más que yo Y etcétera, etcétera, etcétera Podemos ser atacados y podemos ser ¿Qué? Vencidos Pero si son dos Se ponen espalda con espalda ¿Sí? Vencen Mejor todavía dice Si son tres Porque una cuerda triple No se corta fácilmente Ahora, generalmente nosotros lo ponemos Como cuando Dios entra en el cordón de tres dobleces Pero Dios te está enseñando Que en la unidad En la suma de la multiplicación De esa unidad Tú tienes mayor poder Tú puedes alcanzar más cosas No es lo mismo que Dios te trate en casa En internet con un predicador A que tú te congregues No es lo mismo No es lo mismo que hoy en la mañana Ya estoy experimentado tener una dolencia Levantar tus manos Y que un desconocido Que cree lo mismo Que tú y que yo Impusiera manos Sobre tu vida Y pudiera traer una bendición extra Sobre ti Eso es extraordinario Dios nos diseñó de esta manera Ahora Deuteronomio 32, 20 Dice lo siguiente ¿Cómo podía una persona Perseguir a mil de ellos Y dos personas Hacer huir a diez mil A menos que la roca de ellos Les hubiere vendido A menos que el Señor Se les hubiere entregado Aquí hay una diferencia No dice que cualquier persona Puede vencer a mil Y dos a diez mil Dice que cuando Dios Respalda a un hombre Puede vencer a mil ¿Sí? Porque dice La roca se los ha entregado Y la roca es Cristo Jesús Y la roca les ha vendido Le ha entregado sus enemigos Pero dos Tienen un punto de multiplicación ¿Cuántos dice? Dice dos mil Porque eso sería lo lógico ¿No? Si tú Con el respaldo de Dios Tú vences a mil Dos Lo lógico serían Dos mil ¿No? Tres Tres mil Pero Dios No tiene esas matemáticas Que tú y yo tenemos Las matemáticas de Dios Dice Uno puede vencer A mil Porque te he hecho poderoso Porque te he respaldado Pero si tú te juntas Con alguien Si alguien puede irte animando Si alguien puede estarte Dando de la palabra de Dios Mutuamente ¿Sí? Entonces vencerán ¿Cuántos? Diez mil ¿Has visto qué alcance Y qué potencial En trabajar en armonía? Sé que todavía Tu cerebro está diciendo ¿A dónde va la pastora? Espérame Vamos a llegar Dios mira A la misma iglesia Y en este momento Estoy hablando de la iglesia Como una familia Como un rebaño Como un equipo Como un compañerismo Y tenemos que estar unidos Pero hay otras cosas Que Dios también Las trabaja como equipo Siguiente por favor En Génesis 2.15.18 En el principio Cuando Dios crea A Adán y Eva Es bien interesante Que nos da Unos ingredientes De la sociedad De la buena asociación O de la armonía Correcta en la unidad Tú dices ¿Cómo? Cierto Dios es extraordinario Cuando tú empiezas A estar en la palabra de Dios Empiezas a encontrar Secretos de vida Vida de bendición Para hacer Escúchame Otra cultura Aquí En la tierra Para tener la cultura Del cielo Aquí En la tierra Y Génesis empieza a decir El Señor Dios Puso al hombre En el jardín de Edén Para que se ocupara De él Para que se ¿Qué? Ocupara de él No pierdas esa parte Y lo ¿Qué? Custodiará Dos cosas interesantes No las pierdan Siguiente versículo Pero el Señor Dios le advirtió Puedes comer libremente Del fruto De cualquier árbol Del huerto Excepto del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Si comes de su fruto Sin duda Morirás Ahí Ahí hay otro elemento Siguiente Por favor Después el Señor Dios dijo No es Bueno Que el hombre Este Solo Y eso a veces Nada más Nos lleva Ay Al enamoramiento Si A mi me hizo Para mi marido A mi me hizo Para fulanito De tal Dice Haré una ¿Qué? Ayuda Idónea Y déjame sacar Estos conceptos En equipo Déjame sacar Estos conceptos Para la familia Déjame sacar Estos conceptos Para lo que es Nuestra sociedad Nuestro trabajo Nuestra empresa En el siguiente Por favor Puso un objetivo Si ustedes Se acuerdan De las dos primeras Palabras Que ocupamos Le dijo Te vas A ocupar ¿Sí? Y le dijo En qué se iba a ocupar ¿Se acuerdan? El primer versículo Después le dijo Le dijo Vas a custodiar El Edén Le dio Una responsabilidad Y después Le dijo Puedes comer Escucha Qué bendición Dios te dice Puedes hacer Todo esto Solamente De este árbol ¿Sí? No podrás comer Puso reglas Puso límites Y después dijo No, ya vi No es bueno Que el hombre Esté solo Le voy a hacer Alguien Que le ayude Alguien Que le apoye ¿Qué necesito En un equipo En mi vida En la iglesia En la familia Tener objetivo Tener responsabilidad Tener restricciones Y reglas Tener una actitud De apoyo O de ayuda ¿Cierto o no? ¿Sí? Vamos a ver Cómo esto Si no las tenemos De manera adecuada En vez de ser Una bendición Para nuestra vida Nuestra vida Se vuelve Un desastre En nuestras vidas Entonces En cualquier cosa Que nosotros hagamos Nosotros tenemos Que tener Objetivo Responsabilidad Restricciones Una actitud De apoyo O de ayuda Sea tu familia Sea tu empresa Sea tu trabajo Sea la iglesia Sea cualquier grupo De asociación Amigos Sean entre amigos En conocidos Sea en el gobierno No importa en que sea Tú y yo Lo necesitamos Al entender La necesidad De estos principios Déjame ver Déjame irte diciendo Cómo la palabra Sigue hablando En Salmos Salmos Este Salmo Me encanta Salmos 133 Del 1 al 2 Dice Qué maravilloso Y agradable es Cuando los hermanos Conviven en armonía Olvídate Ya te fuiste a la iglesia Ay sí Hermanito No, no Espérate Vamos a regresarnos Vámonos a la casa Porque la Biblia Es práctica ¿Sí? No es padre Cuando tienes Un montón de hermanos Y todo está bien Y te llevas bien ¿Sí? Aunque cuando fueron chiquitos Y no nos estábamos peleando ¿Cómo nos divertíamos jugando? Ah Pero cuando no había armonía Y nos jalábamos las greñas También qué buenos éramos ¿Sí? Pero eran momentos agradables Cuando la familia se junta Cuando los trabajadores se junta Cuando el matrimonio se junta Y no nada más está junto Sino vive en qué Armonía Entonces Dios dice Qué maravilloso y agradable es Cuando los hermanos conviven En armonía No nada más están unidos No nada más tienen un objetivo Armonizan Cada uno cumple su parte Y su posición En la armonía Y sigue diciendo Por favor el 2 Pues la armonía Es tan preciosa Quiero que escuches las palabras Como el aceite de la unción Como el aceite de la unción Que se derramó sobre la cabeza Darón Que corrió por su barba Hasta llegar al borde De su túnica Ahora La armonía Está siendo comparada La siguiente por favor Para que lo podamos ver Gracias La armonía está siendo comparada Con el valor de la unción Cuando aquí te hemos hablado Y tú has leído en la Biblia Que la unción Dios se levanta sobre nosotros Y entonces produce un aceite Que hace ciertas cosas Que es Consagra Y consagrar Significa apartar Para Que recorre todo Y recorrer todo el cuerpo Como en arón Significa Que es incluyente Y que rompe todo yugo De maldad Y lo dice Isaías 10.27 Y te está diciendo Que la armonía Es Te aparta para algo Te incluye Y también te ayuda A romper Todo conflicto Y problema de maldad Que interesante Ok Seguimos Siguiente versículo Por favor Por Dios En serio Los amo mucho Voy a tratar de ponerme Los otros lentes Me podría No me podrían mandar Más luz Arriba de mí Se los agradecería Yo tanto Si no sufren El proyector Salmo 133.3 La armonía Es tan refrescante Sigue diciendo Como el rocío Del monte De Hermón Que cae Sobre las montañas De Sion Y allí El Señor Ha pronunciado Su bendición Incluso Su vida Eterna Siguiente Sigue diciendo Dios Que la armonía Viene a ser Tan refrescante En cualquier situación difícil Tener armonía En tu trabajo ¿Has tenido ambientes bonitos En tu trabajo? ¿Sí? ¿Alguien ha experimentado Un buen ambiente En su trabajo? Qué padre ¿Y alguien ha experimentado También un mal ambiente En su trabajo? Yo creo que todos ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces Tú te darás cuenta Qué diferencia hay Porque dice Cuando la armonía está ¿Sí? Hace que toda situación difícil No tenga ningún problema Es algo fresco Llegar ahí La bendición de Dios Sigue diciendo Les envía Y les enriquece En todas las áreas Fíjate La bendición de Dios Llega Cuando hay ¿Qué? Armonía Ok El análisis Que vamos a hacer Es ponernos a pensar Un poco Ya con todos Estos elementos En la Biblia Es Cuando Esto no está sucediendo En casa En la empresa En el lugar Que tú tienes Influencia No podemos esperar Los resultados Prometidos En la Biblia No podemos Esperar Avances De multiplicación En nuestros logros A lo mejor A veces Tratamos de entrar En esa armonía Me tranquilizo Me vuelvo mejor Me vuelvo mejor Me vuelvo mejor hija Y entonces Algo cambia Como que empiezo A sumar A mi familia Me tranquilizo Me vuelvo mejor Trabajador Y como que empiezo A sumar Pero no multiplico Porque no me gusta No los aguantamos No los aguantamos Muchas veces sonreímos Pero no lo hacemos Y necesitamos aprender Desde lo más profundo Del corazón A trabajarlo Y a movernos En ello Y el problema De todo esto Que a veces Cuando ya reaccionas De manera errónea Le restas Lo que iba bien Le restas ¿Sí? Y llega tiempos Que hasta divides ¿Sí? ¿Cuántos han estado En relaciones De amigas? Y As O amigos ¿Sí? Y en algún momento Tu conducta Tu habla Lo que dijiste O lo que hiciste Fraccionó Y dividió algo ¿Sí? Quien me diga Que no O sea Ah Es la verdad A veces No somos tan sabios Y fraccionamos Algo que no teníamos Que fraccionar Y Dios dice No lo hagas ¿Sabes por qué? Porque la amistad Pierde El matrimonio Pierde Tus hijos Pierde La familia Pierde La iglesia Pierde Tu empresa Pierde Y tu trabajo En donde has estado Orando Para que siga La bendición De Dios Si tú sigues Dividiendo O restando O solamente Sumando No va a crecer Esto es un principio De abundancia Y de multiplicación La armonía A ver Repita conmigo La armonía Es un principio De abundancia Y multiplicación Deberíamos Esforzarnos Más en la armonía Vamos a hacerlo Ahorita Un poquito Más práctico La Biblia Habla de comportamientos O acciones Específicos A desarrollar Que no los podemos Desarrollar Si no es a través Del Espíritu Santo Y está diciendo En segunda de Corintios Lo siguiente Amados hermanos Les ruego Por la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Que vivan ¿En qué? Armonía En armonía Con Dios ¿Qué dice ahí? Los unos Con los otros Que no haya Divisiones ¿En dónde? ¡Wow! ¿Sí? A veces Nuestras actitudes Dividen Y no lo queremos Ser a propósito Pero les voy a hacer Un ejercicio Y un ejercicio Que yo caí primero Todos los de allá De aquí Para allá Volteen de aquel lado Todos De veras A ver A los de la congregación De aquel lado ¿Sí? ¿Hay una cara Desconocida Que no ha saludado En algún momento? ¿Sí, verdad? ¿Sí? O nada más soy yo ¿Sí, verdad? Ok Lo mismo Ustedes Volten para acá Y ustedes Volten para acá ¿Hay una cara Desconocida Que no haya saludado De aquel lado? ¿Sí? La verdad que sí ¿Sí, no? ¿Sí? Lo mismo ¿Conocen a todos Los de allá? No ¿Verdad? A veces Nuestra relación Tan apresurada No nos permite Que alguien más Sea bendición ¿Qué tal si alguno De ellos ¿Sí? Tiene un don De sanidad Sería extraordinario Que viniera Y lo invirtiera De ese lado Sobre tu vida ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué tal si alguno De ellos Tiene un don De libertad De liberación ¿No sería Extraordinario Que pudiera venir Invertirlo En tu vida De este lado? ¿Sí, verdad? Sería increíble Pero a veces Solo nos Conjuntamos Pero no Armonizamos ¿Sí? Y se lo está Diciendo Esta mujer Que desafortunadamente No he tenido El honor De saludar A todos Y cada uno De ustedes Por eso les dije ¿A quién habló Dios primero? A mí Pero si no Procuramos La armonía ¿Cómo voy a poder Orar por ti? ¿Cómo voy a poder Bendecirte? ¿Y cómo tú Podrás bendecirme A mí? ¿Cómo daré yo De mis habilidades Y a lo mejor De mi poco conocimiento Hacia tu vida En el área Que tenga yo La capacidad Y cómo me dejaré Ayudar por ti En el área Que no tenga yo La capacidad Si no nos Conjuntamos Si no Hacemos equipo Para algo Y esto es en grande Dices Ahí pastora Qué difícil Sí Pero en corto También en la familia Pasa O Ustedes no tienen Una familia Donde le dicen A los hijos Candil de la calle Y oscuridad En la casa Porque como hacen Re bien las cosas Afuera ¿No? Pero tú le pides En la casa Mis hijos Eran muy desesperados Ya los voy a quemar Conmigo Para la tecnología ¿Sí? Entonces ¿Cómo se hace esto? Ay mamá Ahí está No, no, no Enséñame Porque si no Voy a volver A regresar contigo Y te voy a volver A pedir Hazlo ¿Sí? Yo necesitaba De sus dones ¿Sí? Y ellos De vez en cuando De mis correcciones Ay sí No es cierto Bueno La Biblia sigue diciendo Seguimos leyendo La armonía Los unos con los otros Que no hayan Divisiones en la iglesia Por el contrario Sean todos De un mismo Parecer Unidos en un pensamiento Y en un propósito Wow Parecer Y ahorita vamos a analizar esto Otro versículo En Corintios también Pero en esta ocasión En primera de Corintios Dice lo siguiente Amados hermanos Termino mi carta Con estas últimas palabras Estén alegres Crezcan Crezcan Hasta alcanzar La madurez Anímense Unos A otros Vivan En paz Y armonía Entonces El Dios De amor Y paz Estará ¿Con quién? Con ustedes Es bien chistoso Porque dice Anímense Unos A otros No te ha tocado Yo sé que ustedes No lo hacen Eso sí lo han de hacer Afuera Que alguien llega Y te dice No manches Fíjate que me está pasando Que no sé qué Que no sé cuándo Y en vez de animarle Dices No inventes Pero seguro Tú estás haciendo esto Y en vez de ayudarle Ya le diste El regaño Más grande O cuando te quieres Volver maestra O maestro Del asunto No hubieras Hecho eso Hubieras hecho El otro Y la persona Que necesita Un ánimo Llegó así Pero la sacaste Así No pasa aquí Eso pasa en otro lado Nada más vine Y se los conté ¿Sale? Pero lo que quiero decir Es que Dios Es tan práctico En nuestras vidas Que si ponemos Los principios Bíblicos A funcionar Diría Por ahí Otro gallo Nos cantaría ¿Ok? Y déjeme Seguimos Seguimos mirando Procura la armonía En tu asociación Se llame matrimonio Se llame empresa Se llame familia Se llame Como se llame ¿Sí? Procura la armonía ¿Por qué hay que procurar La armonía? En el momento Que tú tratas De ser armónico ¿Sí? Se van a empezar Olvidar Las viejas Y no las viejas Señoras Feas Esas No Las viejas Diferencias ¿Las qué? ¿Cuántos Tienen Diferencias En sus asociaciones? Ah, nada más yo Ah, caray Los hicieron Del mismo molde Que va raro Yo tengo Muchas diferencias En todas mis asociaciones Ah, porque soy Un monstruito Y tengo un temperamento De león ¿Sí? Y no me da miedo Decirlo Soy feliz en ello Y Dios está tratando Conmigo Sin embargo ¿Sí? También sé que aunque En tu temperamento Seas suave Seas dócil También tienes tus Diferencias con la gente La diferencia entre tú Y yo es que yo lo digo Y usted a lo mejor Se aguanta Se queda callado Y se lo traga Pero hay diferencias En nuestras asociaciones Y hay discrepancias Pero dice Dios ¿Sí? Proverbios 23 Dice lo siguiente Evita ¿Evita qué? La pelea Evitar la pelea Es una señal ¿De qué? Honor ¿Sí? Yo creo que tú eres Una persona honorable Yo me creo Una persona honorable Y lo que necesitamos Hacer De acuerdo a la Biblia Es evitar ¿Qué? La pelea Ahí también Dicen Isaías 11 13 Y se disipará La envidia De Efraín Y los enemigos De Judá Serán destruidos Ellos dos Eran Parte de las Doce tribus De Israel Quiere decir Que eran brothers Y la familia De uno Con el otro Tenía broncas Y eran pesadas Porque sigue diciendo Efraín No tendrá ¿Qué? Envidia De Judá Ni Judá ¿Qué? Afligirá A Efraín O sea Cada uno Tenía Tela De dónde cortar A veces decimos No es que yo No le estoy entrando Es ella Es él Es aquel No mi vida Cada uno No tenemos tela De dónde recortar Entonces Quiere decir La vida Si tú procuras La armonía Si tú tomas Una decisión Puedes empezar A olvidar Esas viejas cosas Dos Y ya lo leímos Premiamente Busquen ser De un mismo ¿Qué? Gracias De un mismo parecer Y un mismo parecer Significa Una misma Opinión ¿Una qué? Misma Opinión La opinión La opinión Más importante No es en la que te criaron No es en la que me criaron Es la que la Biblia Tiene Dile al dejunto Sobre todo Si es tu esposo ¿Sí? Este dile Ya Ni tú ni yo La Biblia ¿Sí? De ahí vamos a tener Menos conflictos Vamos a ir y preguntar Ni tú ni yo Lo que diga la Biblia Es lo que vamos a hacer Porque dice Seamos de un mismo parecer Pero realmente Seamos honestos Tú y yo No nos podríamos Poner de acuerdo ¿Cierto o no? ¿Sí verdad? ¿No han intentado Ponerse de acuerdo Con alguien Y no llegas a nada? ¿Sí? Bueno Es más Trata hoy De ponerte de acuerdo Con cinco amigos En ir a comer A un lugar Te lo dejo de tarea Alguien Alguien quiere comer mariscos El otro le hace daño Los mariscos ¿Sí? El otro ya es vegano Y este No pagano Solo vegano Pero bueno El chiste es que No nos podemos poner de acuerdo O que restauran Si ya coincidieron Nos gusta la carne a todos Ok En tal lado No Bueno mejor no No porque ahí me hizo daño La vez pasada ¿Sí me explico? Es bien difícil Pero si hay un mismo parecer Con la Biblia Tú y yo Nos vamos a poder poner de acuerdo Sigue diciendo Unidos En un mismo Pensamiento Pensamiento Quiere decir Idea De cómo concebimos Al mundo Hace poco Hablaba yo con alguien Y tiene que ver también Con la Biblia Nosotros tenemos Lo quieras ver O no lo quieras ver Una cultura diferente Dile el de junto Tengo una cultura diferente ¿Sí? La cultura de hoy Quiere que aceptemos Ciertos patrones ¿Sí? La cultura de hoy Quiere que aceptemos Tan solo el hecho De si en algún momento En tu familia Hubo un divorcio ¿Sí? Con la primera pareja Y hay una segunda pareja Todos los hijos Tienen que seguir conviviendo Con la segunda pareja También hay una cultura Donde el hombre Y la mujer Se tenían que casar Es la cultura del cielo ¿Cierto o no? ¿Sí? La cultura de este mundo Ya es Hombre y hombre Mujer y mujer Y aguántate No mis amores La cultura que este mundo Tiene no es tu cultura Y no es mi cultura La cultura que yo tengo Es la forma En que me hace Ver la vida La Biblia me enseña La cultura Tú no tienes Por qué adaptarte A una cultura Que hace daño Porque en la cultura Se roba Yo tengo que robar ¿Por qué? ¿O por qué tengo que permitir Que me roben? ¿Cómo por qué? ¿Sí me explico? Entonces ahí tenemos Que ser unidos En un mismo pensamiento Esa es la cultura Del cielo Y yo voy a caminar En la cultura del cielo En la cultura Del mundo En la mayoría De los matrimonios Dicen Está bien ver Ver pornografía Por si no lo sabías En la cultura Del cielo No lo es Porque habla De una santidad En tu lecho Matrimonial Hay cosas Y temas Que de repente Dices Ay Es verdad O pertenecemos A una cultura O no pertenecemos No podemos Estar a la mitad Tenemos que vivir En congruencia Ahora sigue diciendo Mismo Que Propósito Necesitamos Para la armonía Un objetivo Alcanzar Una determinación Firme Yo sé que el propósito Tuyo y mío Es venir a alabar a Dios Y venir a escuchar La palabra de Dios ¿Sí o no? ¿Sí? Nos estamos juntando Con un mismo propósito Pero te has preguntado ¿Cuál es el propósito De tu familia? ¿De tu matrimonio? ¿Cuál es el propósito Que tienen a alcanzar Con los hijos? Esto es muy interesante A veces coincidimos En algunas cosas Y para esto Quisiera yo hablarle A los músicos Si me vienen Y echan la mano Por favor A ver si nos sale Un ejemplo En cuanto a la armonía Y nos vamos a destapar Digo nos vamos a destapar Porque Como parte De esta congregación Yo me siento Parte De todos los ministerios No soy Algo ajeno Porque amo Mi casa Y nos vamos a destapar ¿Ustedes han visto ¿Ustedes han visto Que nos ponemos audífonos? ¿Sí? Son los monitores Ustedes van a decir Ay, es para que se escuchen Ustedes Hoy les voy a contar Un gran secreto Van a escuchar Lo que nosotros oímos Dice ¿Qué se dirán atrás? Ahorita vas a escuchar Entonces yo Vamos a sacar Una pista La misma que Que los cantantes Escuchan La misma que los músicos Escuchan Y ellos me van a hacer El favor Conscientemente En Desarmonizar Ellos van a tocar La misma canción ¿Qué va a hacer Cual, Jair? La que tocaron La de oxígeno La última de la presentación ¿Sale? No necesita usted Sabérsela ¿Sí? Pero ellos Conscientemente Van a desarmonizar Ahora Ustedes saben Que en una armonía Así Préstanos El micrófono Para que se escuche Así como que Todas las indicaciones Gaby Hernández ¿Dónde está Gaby Hernández? Ven tantito corazón Tú le vas a entrar A la cantada En donde no le tienes Que entrar a la cantada ¿Sí? Ahí préstenle un micro Si eso le sale comúnmente A alguien Nos angustien También nos pasa ¿No? Entonces este Por ahí Un micrófono Pero mientras Ustedes se dan cuenta Que hay algo Que hace el teclado ¿Sí? Hay algo que lleva El baterista Algo que lleva El bajo Algo que lleva El guitarrista Y tiene otra parte La voz Si estamos de acuerdo ¿Sí? Entonces Ya no Bueno A lo último Vamos a tocar Como armonía Pero Yo quiero que los oigan Desarmonizar Para que vean Qué feo se oye Cuando tú y yo Nos salimos Del contexto De la armonía ¿Sí? Qué feo se oye Cuando no ejecutamos Ahora Lo primero que sí quiero Chavos Es que Hagan su parte Bien En diferente tiempo Pero bien Su parte Bien ejecutada ¿Sí? Eso habla De las personas Que hacen lo correcto Pero no lo hacen En armonía ¿Qué? Que haces lo correcto Pero no lo haces En armonía ¿Ok? Esa es la primera parte En la segunda Harán ¿Sí puede sacar Las indicaciones Del monitor hijo? Hay que se oigan Y ir dando Las indicaciones Todo el tiempo Lo escuchas a él No entraron Ahora no sé qué Ahora líquense A bemol Sol Dibemol Do Así es Les dicta De repente Cuando no saben Nos dicta Las pisadas Cuando alguien se atorra Y no creas Que volteamos Así como le decimos Y el otro Mil, do Eh, na Ah, ah, bueno Ya le volví a agarrar ¿Sí? Entonces esto lo van a escuchar ¿Están listos? Primero cada quien Su parte Mal hecha Y después Cada quien va a hacer Lo que quiere En el tiempo adecuado ¿Ok? ¿Sí? Porque así desarmonizamos ¿Sí? A lo mejor tú estás haciendo Bien tu trabajo Pero en el momento adecuado Y empezamos 1 2 1 2 3 4 1 2 2 2 2 3 2 3 6 7 6 Son buenos ejecutarios los han escuchado tocar, ¿verdad? Son buenos, pero ¿se oye bien eso? No importa que sean buenos, no importa que seas lo mejor de lo mejor en tu trabajo, no importa que seas lo mejor como mamá, no importa que seas lo mejor como empresaria, si no lo haces en el tiempo adecuado y armonizando ya valiste ¿sí? Tú puedes ser, considerarte el extraordinario padre, ¿sí? Considerarte el mejor empleador el mejor trabajador, el mejor hijo, la mejor hija pero si no lo haces a tiempo ya valiste ¿sí me estoy explicando qué es la armonía tan importante? Ahora peor cuando cada quien no desarrolla su parte y quiere meterle lo que quiere meter ¿sí? ¿les parece? Esto se va a oír peor de lo que acabamos de escuchar así que preparen sus oídos preparen sus corazones y cada quien lleve el ritmo que quiera el tono que quiera cante lo que quiera y yo les puedo decir ahora sí todos juntos soy el dirigente estamos aquí reunidos para alabar al Señor ¿están listos para alabar? y ustedes me responden ¡sí! ¿y entonces? 1, 2, 1, 2, 3, 4 ¿comprendieron mi punto? ¿sí? ¿qué les parece? si para que no se quede el mal sabor de boca sacamos una armonizada ¿va? un pedacito ¿sale? ahora sí lo vamos a hacer en tiempo en forma y como debe ser 1, 2, 1, 2, 3, 4 otra cosa, ¿verdad? no te dan ganas de fiesta como siempre ya sabes donde aplaudir si para que no se quede el mal sabor de boca More than us we can Salve Bien, ya te escucharon cuando nos hicieron final Bueno, muchas gracias mis amores Si no se tienen que ir, pueden quedarse, no hay problema Pero creo que quedó bastante demostrado mi punto En cuanto a lo que te estoy hablando en armonía Siguiente, por favor A veces coincidimos en algunas cosas Y no nos ponemos de acuerdo en otra Antes de ver esta A veces en la casa Por ser un ejemplo de casa No nos ponemos de acuerdo en la educación de los hijos Y creemos que el no tener límites Porque yo me sentí limitado Entonces eso es lo correcto O al revés Hay que ponernos muy estrictos Para poder hacerlo Pero papá y mamá no se ponen de acuerdo Y cuando papá y mamá no se ponen de acuerdo Cuántos hijos nos tocó vivir Que de acuerdo a cómo nos convenía Íbamos y pedíamos el permiso O a papá O a mamá ¿Cuántos? Fui la única Ya le hicieron hacer así Tú sabías Tú sabías quién te iba a decir que sí en algo Y quién te iba a decir que no Mi hijo mayor que está aquí Él decía Ni pa' qué te pregunto Me ahorro el problema hasta de preguntarte Si vas a decir que no El punto es el siguiente mis amores Necesitamos armonizar como familia Claro que necesitamos armonizar como iglesia Porque no hemos conquistado Ahora sí como Pinky Cerebro el mundo Porque no hemos armonizado correctamente Pero tampoco tú has logrado en tu trabajo En tu sociedad Con tus compañeros Lo que has querido Porque no hemos armonizado Otra cosa que es muy difícil Armonizar en la familia Es la economía Ahorrar Pala Me echa O solamente a mí me cuesta ¿Alguien le cuesta ahorrar? ¿Sí? Hay que apartar un tanto Y entonces La familia se pone de acuerdo Y decir Vamos a ser económicamente estables Ok Vamos a ser económicamente estables Pero mi concepto de estabilidad es Doy el tarjetazo Y mientras pueda yo pagar El tarjetazo Tengo estabilidad económica Mientras la otra persona dice No El estar metiendo Y cuando tengamos ahorrado Compremos ¿Sí? Pero es el mismo concepto De estabilidad económica Supuestamente A ti te dijeron Estabilidad económica Y este foquito se me prendió ¿Sí me estoy explicando Hasta dónde necesita ir Nuestra armonía? Tenemos muchos años Y a lo mejor incluso Hay cosas Que a ti como esposa O a ti como esposo No te gusta Y no las has platicado Para armonizar En tu matrimonio Y estamos padeciendo Situaciones difíciles En la casa Ahora La armonía Si ustedes escucharon Hay tiempos de silencio Hay tiempos de ceder Hay tiempos de qué Gracias Si no hacemos esto Nosotros no podemos Ir más adelante Ahora Voy a entrar ¿Me dan permiso De dar ¿Otro más? Digo Yo recibí primero La disciplina Pero me permiten Terminar Con todo lo que Dios Me ha enseñado Y quiero solamente Compartirles a ustedes Miren Somos un cuerpo Y somos muy útiles Para algo específico ¿Cuál es? Nosotros tendríamos Que preguntar ¿Cuál es mi ejecución Correspondiente Para ejercer Una armonía En mi familia En mi matrimonio En el trabajo En el área de servicio En la congregación Hay papeles diferentes En las armonías Uno lleva la dirección ¿Sí? Ustedes escucharon En este caso El que lleva realmente La dirección Es de a ir Aunque hay un dirigente Aquí ¿Sí? Y la base De la Pista ¿Cierto o no? Nos lleva el ritmo ¡Tum! 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 Y se llama ¡Clic! 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 Para que ninguno Nos salgamos de ritmo Pero si el cantante ¿Sí? Empieza a hacer Lo que quiere Y no obedece La dirección ¿Sí? Se hace un desastre ¿Sí me estoy explicando? Ahora Hay alguien que lleva La ejecución Hay alguien que lleva La supervisión Hay alguien que solo Es colaborador Hay alguien que somos Apoyo Hijos En la familia Tu papel es ser apoyo No eres el director No eres el ejecutor Y no eres el supervisor Eres el apoyo ¿Sí? Pero jamás podemos ser Solo un observador Galatas 6.4 Miren No seamos gente Que trae desarmonía En cualquier cosa Que estamos viviendo Porque somos gente Que nos asociamos Por no saber Quien somos Por no saber Que no se toca ejecutar Solo por no querer Ceder Ceder Dar Otorgar El papel Que no me toca hacer ¿Sí? Voy a pisar Más los pies De las mujeres Porque soy mujer Y esa es mi Esa es mi esencia ¿Sí? Y meto la pata Más como mujer Por tanto no soy hombre Alguien Se levantará Y diría Los hombres Metemos la pata De esta manera Pero bueno Como mujer Yo estoy contando Mis intimidades ¿Sí? No les toca a ustedes Como mamás ¿Sí? Cuando papá Da la dirección Y dice No o si en algo Ir y pelear Y decirle Al hijo Y no te toca Espérate Ahorita lo convenzo O esas palabras Tan dolorosas No le hagas caso A tu papá Ahorita Vemos Ahora si me dice Que usted no lo ha pasado La nariz Le va a crecer O no ha sido Con tus compañeros De trabajo Oye El jefe dijo Que hagamos esto El más buena onda Ajá Y no se para ¿Sí? Ese es el que menos Repela ¿Sí? Pero tú y yo Lo hemos pasado Ajá ¿Sí? Ahora si Y entre tú Dijo No dijo ¿Cuándo? Así que cuando Puede Y cuando quiera Pero Está aquel Es que el jefe Dijo esto Ah Así No inventes ¿Sí? Poner ese reloj Allá atrás Como ¿Para qué? Nada más me cortan El Espíritu Santo Cuando estoy hablando Nada más me ponen ¿Sí me explicó? Y empiezas a pelear Y a pelear Y a pelear Y a pelear Y entras en desarmonía ¿En qué? Desarmonía No es más fácil Ceder Si no te toca La dirección Hombres No sería más fácil Llevar una familia De éxito Si nosotras Dejáramos De estar ahí De metiches Donde no tenemos Que estar de metiches Hombres Si no No cambien mujeres Si no me responden No cambien Hombres ¿Sí? Gracias Más fuerte Hombres Sí Sí Sería más fácil Si tu ayuda idónea Fuera tu ayuda idónea Caramba ¿Cierto o no? Gracias Seamos realistas Estamos hablando De la Biblia práctica Día a día Una cultura del cielo aquí No sería más fácil Mujeres Tener una dirección No cambiante Arriba Para seguir Sin problemas Les amo Pero estoy diciendo La verdad ¿Saben por qué? Porque yo sé Que la Biblia Se puede vivir En esta tierra Puede ser práctica Y podemos ver milagros Pero ni siquiera Queremos darle La apertura A los milagros Mi a la voz De Dios En las cosas prácticas ¿Cómo vamos Vamos a obedecer? Vamos a obedecer Aquellas cosas Sobrenaturales No porque las extremidades Porque las extremidades crezcan Es estar armonizando Es estar cediendo Es estar tomando mi papel Y ejecutando mi papel El que me toca Dejar las sillas Pues si yo hago Si yo hago lo mío Tienes que prestar Yo no puedo hacer esto Porque mi esposo Es así Yo no puedo hacer esto Porque mi esposo Es así Yo no puedo hacer esto Porque el que trabaja Conmigo es así No, 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 no Presta atención ¿A quién? ¡Guau! Porque entonces Obtendrás ¿Qué? ¡Guau! De haber Hecho Bien Tu labor Ahora No levanten la mano Es pregunta capciosa ¿Cuántos frustrados Hay aquí? Es porque no has visto Tu labor Porque dice Que obtendremos Satisfacción Pero lo último Que hacemos Es prestar atención A cómo estamos Poniendo armonía Nosotros Y nos encanta ver En dónde Se equivoca El dejunto Solamente unos últimos puntos Pero antes de entrar A estos puntos De ver Asiento De Dios ¿Le parece Que usted y yo Le pidamos Perdón a Dios Por lo que hemos hecho Y por lo que hemos Dejado de hacer ¿Sí le parece? ¿Sí? Y yo creo Que nadie Podemos decir Que no En algún momento Entonces Cierra sus ojos Conmigo Y antes De terminar La conferencia Solamente Dile Perdón Dios No sabía Lo importante Que era la armonía No sabía Yo qué parte Llevaba yo En mi familia Qué parte Llevaba yo En la iglesia Qué parte Llevaba yo En mi familia En mi trabajo En mi escuela De veras Qué difícil Ahora entiendo Porque cada día Levantarme Es difícil Porque luego No tengo ganas De hacer Y he entrado Muchas veces Hasta la depresión En mi vida El desaliento Y el desánimo Porque Palabra de Dios Que me he querido Esforzar Pero de repente Ya no veo Mi trabajo Veo el trabajo De los demás Y me deprimo Y no ha sido Su error Es mi Error Porque yo tengo Que armonizar Yo tengo Que tocar Y dar El instrumento Que tengo Que dar Así que te pido Perdón Señor Y ahora muy En el corazón Dile En qué área Necesitas pedirle Perdón Dile Mi familia En Tú sabes Y lo entrego Hoy delante De ti Porque no Lo vuelvo A tomar Ahora estoy Consciente No quiere decir Dios que pueda Yo hacerlo El día de mañana Pero ahora Estoy consciente Y si tu Espíritu Espíritu Santo Me ayuda A trabajarlo Yo voy a armonizar El resto De mi vida En el nombre De Cristo Jesús Amén Ahora Lo último ¿Por qué Nos conviene En la vida Y como congregación Tener unidad Armónica Rápidamente Porque nos sustenta En tiempo De debilidad Éxodo 17 12 El 13 Dice Pronto ¿Alguien que me ayude A leer el versículo? ¿Alguien que vea hasta allá? Uno 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 Otro 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 Dios mío Hay que orar Por los ojos De todos ellos Tú sí Sí Por favor Todo el versículo Dice Pronto Mejor acá Sí Sí, sí, sí La parte de abajo Pronto Pronto se le cansaron Tanto los brazos Que ya no podía sostenerlo Así que Aarón y Ur Le pusieron una piedra A Moisés Para que se sentara Luego se pararon A cada lado De Moisés Y los estuvieron Las manos En alto Así sus manos Se mantuvieron Firmes Hasta la puerta Del sol Como resultado José aplastó Al ejército De Amalek En la batalla Éxodo 17 12 13 Josué Ya no podía más Dos personas Le ayudaron Cuántas veces Ya no podemos más Pero en esta armonía Cuando hay armonía Y la gente se da cuenta De cómo estás Alguien llega Y te levanta las manos Y es tan rico Es tan extraordinario ¿Sí? Siguiente ¿Quién sigue? ¿Quién me va a ayudar A leer el siguiente? Primera de Reyes Igual lo puede hacer Acá de este lado Primera de Reyes 6 del 1 al 3 Dice Inspirarnos A mejorar Nuestra condición La armonía Nos inspira A mejorar Nuestra condición Donde leas Hijo Está bien Bueno, bueno Sí Cierto día El grupo de profetas Fue a ver a Eliseo Para decirle ¿Cómo puedes ver Este lugar Donde nos reunimos Contigo Es demasiado pequeño Bajemos al río Jordán Donde hay bastantes troncos Allí podemos construir Un lugar Para reunirnos Me parece bien Les dijo Eliseo Vayan Por favor Ven con nosotros Le dijo uno de ellos Está bien Iré Contestó él Primera de Reyes 6 1 al 3 Perfecto Nos inspira Mejor a nuestra condición A alguien se le ocurre Algo mejor Cuando tú ya no puedes Ver más allá Trabajar en armonía Y en equipo Siguiente Para tener éxito En las batallas Así que los israelitas Estaban en total Unanimidad Y se juntaron Para atacar la ciudad Y se juntaron Todos los hombres De Israel Contra la ciudad Ligados Como un solo hombre Jueces Así es Tenían unidad En la batalla También otra cosa Que hace La vida en la congregación En unidad armónica Es que realiza proyectos Osados Que en corto No los podíamos hacer Y el versículo es Sin embargo De ahí en adelante Solo la mitad De los hombres Trabajaba Mientras que la otra mitad Hacía guardia Con lanzas Escudos Arcos Y cotas de malla Los líderes Se colocaron Detrás del pueblo De Judá Que edificaba La muralla Los obreros Seguían Con el trabajo Sosteniendo Con una mano La carga Y con la otra Un arma Neemías 4.16 Neemías 4.16 El otro punto es Agregar Poder A la oración Y ese se los voy a leer yo También les digo Lo siguiente Si dos de ustedes Se ponen de acuerdo Aquí en la tierra Con respecto A cualquier cosa Que pidan Mi Padre Que está en los cielos ¿Lo que? Pues donde se reúnen Dos o tres En mi nombre Yo estoy allí Entre ellos Y el último es Que porque nos conviene Estar en armonía Es para atraer Personas a Cristo Y dice Marco 2.3 Llegaron Cuatro hombres Cargando A un paralítico En una camilla Podemos traer Tú y yo Personas a Cristo En todo tiempo ¿No es hermosa La armonía? Ahora ¿Alguien se acuerda Que nos profetizaron Este año? ¿El año de qué? De la cosecha Y miren Créanme Que yo no hice De acuerdo A lo que va a pasar La siguiente semana La predica Eso tiene muchos meses Que Dios Yo lo estoy viviendo Muchos 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 Que Dios me está hablando De este rollo De la armonía En mi vida Y saben ¿Y saben por qué? Porque a veces No a veces Me encanta Me encanta Ser una mujer Sola Que desafía El reino De las tinieblas Y estoy mal Estoy mal Yo necesito Yo necesito El equipo De ustedes Para que desafiemos El reino De las tinieblas En esta ciudad Dios No ha hecho Mucho tiempo Con una sola Persona Pero yo no quiero Esa porción Ahora Yo conozco El corazón De mi marido A él Ni siquiera Le ha pasado Por la cabeza Hacerlo solo Pero yo me estoy Abriendo con ustedes Yo soy más loca De repente No tengo freno Y me tienen que jalar Y ubicarme Pero Esto no lo hice Por la invitación Que les voy a hacer Sino porque Dios empezó A enseñarme A hacer armonía En mi casa En mi familia Aquí en la iglesia Sí Aquí entre los ministerios Y esto es parte De lo que De lo que queremos Hacer en este tiempo Ahora Tú y yo Tú y yo Como equipo De trabajo Tenemos algo Extraordinario Que hacer Es ir Y predicar El evangelio Ir Y hacer La gran comisión En armonía ¿En qué? En armonía Como un solo cuerpo Como cuando se ganaban Las batallas Y al principio del año Se dijo Que este era el año De la cosecha Pero déjame decirte Dice la Biblia Jesús dijo Mira Los campos Están listos Para la cosecha Pero sigue terminando Jesús Ora Porque Dios Envíe Obreros A su mies ¿Sí? Y yo el día de hoy Estoy viendo Muchos obreros Muchos obreros Que pueden compartir De la palabra De Dios No importa De qué ministerio No importa Qué llamado No importa Qué don Tengas No importa Qué talento Tengas o no tengas No importa Tu situación De vida Y esto De todos modos Antes de terminar Y de bendecir al Señor E irnos a la casa Con la palabra Yo quiero hacerles Una invitación Tenemos el próximo sábado ¿Sí? Literalmente Les voy a confesar Porque yo soy una persona Demasiado transparente Y ese ha sido luego Mi problema Pero Vivo feliz con ello Esto no es algo Que a mí se me ocurrió Esto es algo Que por años Ha estado En el corazón De mi esposo El hacernos Un gran equipo El trabajar en conjunto Entonces Como pretexto Muchas mujeres Porque no soy la única Muchas que estamos Aquí paradas Muchas que estamos Sirviéndoles Inventamos un día Para ir a compartir Y creer en la palabra De la cosecha Y el próximo sábado Vamos a tener Teatro y música En el Parque Juárez Dentro del Agorafo Un milagro Como lo conseguimos Eso sería Harina de otro costal De como Dios Está haciendo milagros Ahí Ha sido un milagro Como las finanzas Han estado creciendo Ustedes no tienen idea La cantidad de finanzas Que hemos estado Manejando Pero Dios Ha sido muy bueno Tú y yo Te hacemos una invitación Para estar con nosotros ¿Sí? Con toda la iglesia Compartiendo de Cristo ¿Te gustaría ser obrero? ¿Y traer la cosecha? ¿Te gustaría empezar La armonía Por la parte más fácil Que es la congregación? ¿Sí? Porque la parte más difícil Va a ser en tu trabajo En tu casa Y en tu familia Te lo aseguro ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿O soy la única loca? Es la parte más difícil Estar en casa En armonía Es la parte más difícil Estar en armonía Pero yo necesito Yo quisiera Que tú Te empezaras a sumar A esta armonía Nosotros tenemos Este evento Vamos a empezar Desde las 11 de la mañana El próximo domingo A las 2 de la tarde Y va a haber Estas obras Perdón Sábado Si no en domingo Venga Venga aquí No se va a ir para allá Santo Dios Sábado ¿Sí? Vamos a trabajar Con niños Vamos a trabajar ¿Cuántos han visto Y ha sido bendición Las obras Que los equipos De teatro Ha hecho aquí En la congregación ¿Sí? Para mí ha sido bendición Tenemos un equipo De teatro extraordinario ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí se oye El único que está Del equipo de teatro Aquí Ayúdenle Díganle ¡Uh! Pero ellos Están trabajando El equipo de jóvenes Está trabajando El equipo de mujeres Está trabajando El equipo de decanes Se va a sumar El equipo de niños Está trabajando Ayer estaban Hasta los que cuidan Este El estacionamiento Que nos están apoyando Los de seguridad Poniéndose de acuerdo Para ello Once de la mañana Dos de la tarde Es que yo no puedo Estar toda la tarde Regálanos una hora ¿Regálanos qué? Una hora Y quien esté en el parque Háblale de Dios Y platícale Lo bueno Que Dios ha hecho No quiero que actúes Quiero que te sumes A salvar almas ¿A qué? Ve y dile Y tú dile Y miren Voy a ser bien honesta Voy a pedir estos compromisos Con ustedes Y ya cuando decimos compromisos No nos gusta Pero hay que poner una dirección Y restricciones Cuando tú invitas a alguien Y después de invitarlo Ese sábado Tú lo ves entrar por ahí Solamente te pido algo Dile Aquí hay lugar conmigo Siéntate No te estoy pidiendo Que lo lleves a casa Te estoy pidiendo Que lo trates bien Y que lo sientes acá Y un segundo compromiso Que te voy a pedir Esa persona Que tú le diste el papelito Que recibió Cristo A través de ti Que ya vino Que lo hiciste sentar contigo Preséntaselo A alguno De los que trabaja Con ellos De acuerdo a su edad Si es una mujer Preséntaselo A las mujeres Que están en café Si es alguien de familia Preséntaselo A algún maestro Si es alguien de jóvenes Tenemos líderes de jóvenes Y tenemos algunos Grupos pequeños de jóvenes Si me explico Si es hombre Preséntaselo A un encargado de hombres Dos compromisos Te estoy pidiendo A la hora de compartir Eso va a hacer Que tú y yo Recojamos la cosecha Esto va a hacer Que las cosas Se multipliquen ¿Saben en qué Nos va a ayudar Ser muchos En la ciudad de Jalapa? Entendiendo la cultura Del cielo De la armonía Jalapa va a cambiar Nuestro gobierno Va a cambiar Nuestras familias Van a cambiar Vamos a vivir El cielo En la tierra Porque vamos a aplicar La palabra de Dios Y los principios De Dios ¿Y les parece? ¿Está usted contento? Yo estoy contenta Y bueno Dicho sea de paso El siguiente sábado Tenemos el congreso Y la feria de mujeres Y es muy importante Para mí Tratar con mujeres Pero es mucho más importante Salvar almas Entonces los necesito a todos Para salvar un alma Ayúdeme Si usted Salva un alma ¿Sí? Lo hace Cristo Pero si usted Se le acerca Le ayuda y le dice Mira No sé ni predicar No te preocupes Pero lo que yo he vivido Y lo que yo he aprendido A ti te va a ayudar Igualito que me ha ayudado A mí Te invito Te invito Así que ¿Qué les parece Si terminamos celebrando? No nos regañe Ustedes saben que los amo ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? De veras iglesia Les amo En serio les amo Ustedes se van con caras de Ay qué peso Yo lo sé ¿Sí? Pero ese mismo peso No fue gratis para ustedes Aquí lo llevo yo también Día a día No soy perfecta Me voy a equivocar Tú no eres perfecto Te vas a equivocar Pero vamos a ir Perfeccionándonos Hasta la obra de Jesucristo Y mi esposo Quiere tomar la palabra Así que se la Voy a permitir Dios les bendiga Muy bien Póngase de pie Tenemos que tomar Lo que Dios nos está hablando Lo que Dios nos está diciendo ¿Sí? Y aunque muchas veces Los que predicamos Desde aquí Pensamos que Estamos regañando Que estamos No, no No estamos haciendo Nada de eso ¿Sí? Y no tenemos Que disculparnos De nada Porque el propósito Que Dios tiene Para nosotros Es maravilloso Y nosotros tenemos Que dirigirnos Y guiarnos A la voluntad De Dios ¿Sí? Y este tema Es maravilloso A mí me gusta Este tema ¿Ok? Porque todos Estamos Formados Para dar Armonía Todos estamos Formados Para ser Equipo Dios no Uso Dios no Nunca Uso Personas O hizo Personas Solas ¿No? Dios nos dijo Bueno voy a ser Adán Y por ahí Que ande ¿No? Y luego voy a ser A Eva Y que ande Por el otro lado ¿No? Si no dice La escritura Que Dios Los hizo Hombre Y mujer Y los unió Y les dio Un plan Y les dio Un propósito ¿Sí? En los últimos Versículos Que estaban En la escritura Dice Que La Lo mejor Que nosotros Tenemos La mejor Recompensa Que tenemos Cuando Procuramos Dar armonía ¿Sí? Porque la armonía No es un don La armonía No es algo Que viene En el paquete La armonía Es algo Que se procura Es una decisión Es intencional Día conmigo Intencional ¿Ok? Es un trabajo Que yo tengo que hacer Que yo En el cual Tengo que caminar Porque desafortunadamente El pecado Me convirtió En un hombre En un ser humano Como a ti ¿Sí? Que produce Notas Disonantes ¿No? Que no hacen Armonía Con nadie Pero gracias a Dios Que Dios nos dio La posibilidad De venir a Él Y entonces Encontramos nuestro sonido Y lo unimos Al que Dios Nos pone Junto ¿Verdad? Pero dice la escritura Que una de las mejores Cosas que obtenemos Cuando Damos armonía ¿Verdad? O cuando Procuramos esto No es La remuneración Económica Aunque es glorioso ¿Cuántos quieren recibir Remuneración económica? ¿Verdad? En su trabajo Y en todo ¿Sí? Es más ya Hasta políticamente Se habla ¿No? De que todos Debemos tener Un salario Mujeres Hombres Y todo Por vivir Bueno Pues ok Está bien Que no lo den ¿No? O quien dirá Que no ¿Sí? Pero es algo Que no estoy de acuerdo Segundo No Tampoco la remuneración Mejor que puedes obtener Por dar armonía No son las palabras De reconocimiento Que alguien te da Mujer O esposo ¿Verdad? No debe ser La motivación Aunque es hermoso Es maravilloso ¿Verdad que sí? Que alguien te diga Oye que bien hiciste Tu trabajo Gracias por hacer esto Por realizar lo otro Sino que dice la Biblia Que la mejor remuneración Que tú tienes Es la autosatisfacción Es saber Que hiciste algo bien Y eso a mí me encanta De la escritura ¿Sí? Porque eso me motiva a mí Eso me da motivación Saber que hice algo bien ¿Cuántos se motivan Cuando saben Ustedes Aunque nadie se los dijo Que hicieron algo bien ¿Sí? ¿Cuántos Son sinceros Y dicen Wow ¿Sí? Porque cuando tú Te das cuenta Que hiciste algo bien Dices Si puedo Puedo hacer mejor esto Puedo hacer mejor el otro Y no necesito Que nadie me diga Aunque si me lo dicen Bienvenido ¿Sí? Y si además Me dan una remuneración Económica por ello Uff Pues mucho mejor ¿Sí? Pero lo que dice En la Biblia Es lo mejor Sentirse satisfecho Consigo mismo ¿Sabes que hay personas Que ganan muchísimo Y no están satisfechos Consigos mismos? ¿Sabes que hay personas Que están rodeadas De otras Que les dicen Qué bien Ánimo Puedes hacer esto Lo puedes lograr Y aún se sienten Las personas más Menospreciadas ¿Verdad? Y muchas veces son La familia Los hijos ¿No? Porque como padre Estás luchando Ánimo Puedes hacerlo Tú puedes Eres lo máximo Eres lo mejor ¿Verdad? Tú puedes lograr Grandes cosas Y aún así Ellos se sienten Que no No están logrando nada Entonces Lo mejor Que nos produce La armonía Es sentirse satisfechos ¿Sí? Y es intencional Diga conmigo Es intencional Eso quiere decir Que tú puedes decidir Dar armonía O no darle ¿Sí? Pero déjame decirte Que el Salmo 133 Ya para que nos vayamos Y cerrar Porque No se trata De 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 alguien Que comparte Y abre su corazón Para Mostrarnos Su transparencia Se trata de la palabra De Dios Que quiere enseñarnos ¿Sí? Y Dios nos está enseñando A cada uno de nosotros ¿Sí? Y yo quiero poner un balance Porque les tocó A las mujeres ¿Verdad? Les tocó a las mujeres Cuando no hacen armonía Pero sabes Que los hombres Tienen el Antes de leer este versículo Los hombres tienen La responsabilidad De ser dirigentes ¿Sí? Y como nosotros Escuchamos aquí en la música Todos pueden hacer su trabajo Pero si no hay alguien Que dirija Ey Si no hay alguien Que dirija ¿Sí? Y hombre A ti te ha tocado En tu casa Ser el dirigente Tú eres la cabeza ¿Sí? Todos los demás Harán armonía contigo Si tomas tu papel De dirigente Pero cuando Abandonas tu papel De dirigente Pues alguien Alguien tendrá que tomar El lugar ¿Sí? Pero eso traerá Desarmonía Y qué maravilloso es Cuando hay hombres En esta mañana Que están decididos No solamente a dar armonía No solamente a dar armonía Sino a tomar su papel Que les corresponde ¿Sí? Por eso cuando mi esposa Les preguntó Si estaban de acuerdo ¿Verdad? En esa parte Yo oí mucho Que casi se podía Oír en silencio ¿Verdad? Que no contestaron Porque decían Tengo miedo ¿No? Tengo miedo ¿Sí? Si digo algo ¿No? Si no tomas tu papel Si no tomas la dirección ¿Sí? Tú eres el culpable De que en tu casa No haya armonía ¿Sí? No culpes a nadie Solamente toma tu papel Como hombre de hogar ¿Sí? Para que puedas Dirigir Para tener Armonía ¿Ok? Y quiero cerrar con esto En el Salmo 133 Verso 1 Y voy a leer Son 5 versículos Dice la Biblia Que bueno Y que agradable es Cuando el pueblo de Dios Se reúne en armonía Es como el aceite dulce Y fragante Que se derrama Sobre la cabeza de Aarón Y cubre todo su rostro Y sus vestiduras Es como el rocío Que cae Desde el monte Hermón Sobre las montañas de Sion Y allí es donde el Señor Envía Su bendición ¿Y qué? En el último versículo Si lo van a poner Allá arriba ¿Sí? Verso 3 Ahí es donde el Señor Envía su bendición Bendición y vida Y vida eterna ¿Dónde envía el Señor Su bendición? ¿Dónde envía el Señor Su bendición iglesia? Ya nos vamos a ir a comer Porque ya se hambre Pero ¿Dónde envía el Señor Su bendición? Donde hay Armonía Eso quiere decir Que si en tu casa No hay bendición Es porque no hay Armonía Ni le bailes un zapateado En tu casa Con tus hijos Hijos con los padres En el trabajo Con tus compañeros De trabajo ¿Verdad? Con tu jefe Con tus empleados Si los tienes ¿Verdad? Con En donde quiera que estés Necesitas hacer armonía Y si no hay bendición Es porque no hay Armonía No hay que Armonía Si Entonces no podemos Venir delante del Señor Y decir Ay Señor Es que Pásame la Señor ¿No? Fíjense que porque Moisés no hizo armonía En un momento de su vida En todo el desierto No entró a la tierra prometida E iba bien Con la melodía Del Señor Iba bien Ahí Si Pero un día Se desesperó Porque La nación Que le tocaba dirigir Era dura Si Le costaba Y un día Dios le dice Háblale a la roca Para que salga agua Y tome Y Moisés Desesperado Ahora ¿Quién no se va a desesperar Con más de 6 millones De personas Que no hacían Armonía Si Si nosotros Con la familia Con 2, 3 Que somos ¿Verdad? Uy ya Tiramos la toalla ¿No? Nos separamos Nos da esto Y tomamos los caminos Más Ahora imagínate A Moisés 6 millones Y entonces Se desespera Y en lugar De obedecer La palabra de Dios Para decirle A la piedra Ey Denme el agua Si Golpea La roca Y el agua Salió De la roca Pero Dios Le dijo No entrarás En la tierra Prometida Si Entonces muchos De nosotros Iremos a la vida Eterna Pero Nos perderemos De vivir En esta vida Con la bendición De Dios ¿Cuántos quieren Ir a la vida Eterna? Pero además De ir a la vida Eterna ¿Cuántos quieren Vivir en esta tierra Con la bendición De Dios? Si Las dos cosas Se pueden Solamente Que necesitamos Hacer ¿Qué? Armonía ¿Qué necesitamos Hacer? Armonía Armonía En casa ¿Si? Armonía Y si tú eres Hombre Necesitas Dirigir Si no diriges No habrá Armonía En tu casa ¿Ok? Y yo te entiendo A veces Te puedes Desesperar Nos entendemos ¿Si? Por el trabajo Por las cosas Pero no puedes Abandonar El papel Que te toca hacer ¿Si? Este no es un trabajo De las mujeres Tampoco es un trabajo De los hijos No solo es un trabajo De los hombres Es un trabajo De todos Y es Intencional ¿Es que? Intencional Entonces Si usted Antes de que cantemos Y le pidamos Al Espíritu de Dios Ven Hoy 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 ¿Si? Que venga Sobre nosotros Yo quiero que Si estás como familia Si estás ahí ¿Si? Júntate con ellos Y empecemos Aprendiendo Desde este lugar ¿Si? No solamente A tener armonía En la iglesia Sino a tener armonía Como familia En la casa ¿Ok? Quizás estés Disgustado Quizás estés Con Preocupaciones ¿Si? Pero Haz armonía ¿Ok? Entonces si hay familias Aquí Júntense rápido Porque vamos a orar Y vamos a ver Que la bendición De Dios Está donde hay armonía ¿Si? Toma tus hijos Toma tu esposa Tómate como esposo ¿Si? Júntate con alguien Si llegaste solo Haz armonía Con alguien más ¿Ok? Haz armonía Con otra persona ¿De acuerdo? Pero si te quedas solo No hay solistas En el coro de Dios No hay solistas ¿Si? En el coro de Dios No hay personas ¿Verdad? Que digan Ah pues yo soy solo Me voy a echar mi solo Aquí con el Señor Porque el Señor No va a aceptar No acepta solos Por eso la Biblia dice Que dos son mejor que uno ¿Si? Dos son más que uno ¿Si? Si son dos Se calientan juntos ¿No? Y no solo en el matrimonio ¿Ok? Porque ya los matrimonios Ya les vi los ojos ¿No? ¿Si? Sino calor humano Calor de vida ¿Si? Si son dos Se protegen uno al otro Se guardan uno al otro ¿Si? Entonces empecemos a hacer Armonía Empecemos a tener Armonía Armonía Y si tú veniste solo ¿Si? Júntate Haz armonía con alguien Haz armonía con alguien No te quedes solo ¿Si? Somos una familia aquí Grande De Dios Y alguien te puede aceptar Aquí hay pastores Enfrente Aquí está Alfonso y Monse Que si estás solo Te van a aceptar ¿Verdad? Por hoy Como un hijo espiritual Y van a hacer Armonía contigo Alguien está solo Puede venir con ellos Aquí están Nuestros Copastores Que nos ayudan ¿Si? Aquí pueden venir Con ellos ¿Ok? Además Allá atrás Está Los copastores Don Rafa Y Doña Vicky ¿Si? Y hagan armonía ¿Si? Hagan armonía Yo quiero que estas dos Chicas ¿Si? Júntense aquí con alguien Vénganse aquí con Alfonso Y Monse ¿Si? Vénganse acá Con ellos ¿Ya vieron que maravilloso Es hacer armonía? ¿Si o no? Ya hasta se siente El ambiente diferente Algo cambia Cuando estamos decididos Porque es Intencional Es Intencional ¿Si? No somos perfectos Nos vamos a equivocar Dile al que está junto de ti No soy perfecto Es de tu familia Pero dile No soy perfecto Dios Dios está haciendo su obra en mí Dile ¿Si? Y si algunos reconocen Que son lentos Para el cambio Que Dios está haciendo Pues dígalo Soy lento Pero soy seguro Dile Soy lento Pero soy seguro Dios Está valentito Conmigo Pero soy seguro ¿Si? Otros son muy rápidos Y gloria a Dios Porque hacen los cambios Rápidos Y Dios les toca Y aceptan Las cosas de Dios Y Dios hace Son rápidos Gloria a Dios Por los rápidos Cuantos rápidos Aquí para cambiar Hay aquí ¿Si? No veo ninguno ¿No? Hoy no vinieron En la primera reunión Vinieron un montón ¿Si? Pero gloria a Dios No importa que sea lento O que sea rápido Lo importante es que tengas la intención Que tengamos la intención ¿Si? Hoy el Señor va a derramar bendición Bendición en tu casa Bendición en tu familia Bendición en tus negocios Bendición en tu vida laboral Bendición de Dios Te lo aseguro por su palabra ¿Si? No por mi Por la palabra de Dios Porque donde el pueblo de Dios Se reúne en armonía Allí el Señor envía su bendición Y su vida eterna ¿Si? Entonces primero los hombres Si estás con tu familia hombre Tú te toca ahorita En este momento Antes de que yo haga una oración Bendecir Si tú eres la cabeza de tu hogar ¿Ok? Si hay mujeres solas aquí Mujeres Solas Que han formado una familia Por X razones ¿Verdad? Se encuentran en esa condición Mujer Tú eres la cabeza En este momento Te toca ser la cabeza Espiritual ¿Si? Dios es tu cabeza Pero a ti te toca Tú tienes la autoridad Tú tienes la autoridad De Dios Entonces tú puedes empezar También a declarar En este momento ¿Ok? Hacer armonía Poner la batuta Dirigir Para que la bendición de Dios Ahora si tú estás solo aquí ¿Si? Si hay jóvenes Solos ¿Si? Permitan que Las personas que están alrededor Que les bendigan Y acepten la bendición de Dios Acepten la bendición de Dios En esta En esta ¿Están listos? ¿Están listos? Muy bien Cierra sus ojos Hombre Empieza a hacer Tu función Padre en el nombre de Jesús Yo oro Señor Por mi esposa Por mis hijos Yo oro Que tu gracia Tu amor Y tu misericordia Sean derramados En sus corazones En sus vidas Señor En esta tarde Padre Tu palabra dice Que cuando hacemos esto La bendición del cielo Es posible Señor Para nosotros Y hoy lo declaro En el nombre de Jesús Señor Sobre mi esposa Declaro tu bendición Sobre su cuerpo Su mente Sus fuerzas Declaro tu bendición Sobre mi hijo Señor En sabiduría En gracia En conocimiento Señor En fuerzas En planes De tu Espíritu En tu Espíritu Santo Formándose Señor En él En él En este En este día En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo los bendigo Los bendigo Los bendigo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora te toca mujer Ora Y haz armonía En la familia Si eres cabeza O eres esposa Ora Haciendo la armonía De Dios En tu casa Señor Bendigo Me conjugo Si estoy casada Con Con mi esposo A traer De la misma bendición Que la decretado Sobre la familia Y si soy Estoy sola Y estoy como Cabeza de familia Yo bendigo Bendigo en abundancia La vida de mis hijos La vida de ellos Está escondida En ti Está cuidada En ti Tú eres su padre Tú eres su hacedor Tú eres su Señor Su protector Tú estarás con ellos En todo momento Porque tú serás Aquel que guarda De inicio A fin de sus vidas Tú serás aquel Que les habla Que les convence Que les lleva A tu camino Que haces Que tengan éxito En este tiempo En el nombre De Cristo Jesús Y como mujer Casada Yo bendigo A la cabeza Yo bendigo A mi cabeza Yo bendigo A mi autoridad Yo bendigo Al hombre Que es A mi esposo Al que me sujeto Al que me someto Señor Para tener Una armonía Tal como tú Tienes y quieres Que sigamos Señor Para que sigas Abundando en bendición Te pedimos perdón Por desarmonizar Te pedimos perdón Señor Pero te rogamos Señor Que a partir del día De hoy Señor Tú envíes De tus bendiciones Y de tu bien Sobre nosotros En el nombre De Cristo Jesús En el nombre De Jesús Y recibimos La bendición Del cielo Recibimos La bendición Que viene del cielo En esta mañana Recibimos Esa bendición Que se va a convertir En sanidad Del alma Sanidad Del corazón Recibimos La bendición Que se va a convertir En provisión Señor Financiera Recibimos La bendición Del cielo Que se va a convertir En relaciones Fuertes Firmes Señor Padre que Aún en medio De las diferencias Señor Que podamos tener Señor Esas relaciones Se mantendrán Sólidas Estables Señor Padre y te damos Gracias en esta mañana Y recibimos De ti En este día Recibimos De tu gloria Espíritu Santo Recibimos de ti 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibo 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 De la bendición Dile recibo Recibo De la bendición Recibimos De la bendición Recibimos De la gracia Sobrenatural de Dios No estamos solos No estamos solos No andamos solos Dios está alrededor de nosotros Y nos va formando En lazos firmes, estables Con la gracia, con el amor de Dios En el nombre de Jesús 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 Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Dale un aplauso fuerte al Rey Apláudele más fuerte a Él Vamos familia Hoy disfrutamos a Cristo Pues solo Él nos libera En Él fuimos perdonados La más grande alabanza a Él Es glorioso cuando llenes de este lugar Justo ahora tú te mueves a nosotros la más Ven aquí Espíritu Muestra tu poder Tenemos hambre por más de ti Se han abierto los cielos hoy Y que tu viento estremeza hoy Nuestro corazón Muévete otra vez Arde hoy, 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 hoy Música Es todo el que está herido Llega el sonido del gozo Él viene a restaurarlo La más grande alabanza a Él Es glorioso cuando llenas este lugar Justo ahora, tú te mueves a nosotros la más Ven aquí Ven aquí Espíritu Muestra tu poder Tenemos hambre por más de ti Se han abierto los cielos hoy Y que tu viento estremeza hoy Nuestro corazón Muévete otra vez Arde hoy, 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 hoy ¡Sí! Música Música Hemos estado juntos Nos levantamos Para exaltar tu nombre Cristo Cristo Es incurable Nuestra alabanza Espíritu Está aquí Este deseo Nuestro corazón Muévete otra vez Arde hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Nos levantamos Nos levantamos Me levantamos Me levantamos Nos levantamos Me levantamos Tienen un fuerte aplauso Música 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 Música